B.J. K.R. 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 ups j B.J. K.R. B.J. K.R. errores no cuenta, no, 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 no me pidas que me calle, que baje la voz, le he dado todo por nosotros dos, y tú con mirada no siento nada, no, no me pidas que me caen, que te van a huir, no me da la gana, solo te vengo a exigir, respeto, un mejor, te dejo, otro error y pum, y un mejor me alejo. ¡Suscríbete al canal! Me enseñaste lo dulce de la vida, estando a tu lado el mundo sonreía, no había un instante que me descuidarás, para mí era todo ver cada mañana con tu mirada. Pero se fue entre mis manos el amor que me tenías, no sé quién tuvo la culpa, fueron tantas tonterías. Hoy no sé qué hacer, quisiera volver, pero tú ya no eres mía. No he logrado aprender cómo se vive sin ti. Hoy se ha vuelto nostalgia cada uno de los besos que a tu cuerpo le di. Llora mi corazón por no poder cumplir, te metí en este juego y ahora ya de mi enredo no consigo salir. No he logrado aprender cómo se vive sin ti. ¡Tien! No he logrado aprender con ti. No he logrado aprender con ti. ¡Gracias! Y fuimos, te lo pregunto porque yo nunca lo supe A lo mejor no fuimos nada y no me has dicho Y solo porque me besas, yo imagino que fuimos algo Que fuimos, te lo pregunto porque a mí me lo preguntan Y todavía no sé decir una respuesta Guardo silencio porque no quiero decir una mentira Que fuimos, necesito definir mi situación Estuve, o no estuve dentro de tu corazón Sospecho, que no fuimos lo que todo el mundo cree Y fuimos una historia que a nadie le contaré Que fuimos, no me dejes con la duda por favor Prometo, que no voy a decir que fuiste un error Que en dónde le ponemos a las noches que te di Que imagen tengo que tener de ti Que mismo, te lo pregunto porque a mí me lo preguntan Y todavía no sé decir una respuesta Guardo silencio porque no quiero decir una mentira Que fuimos, necesito definir mi situación Que yo, estuve, o no estuve dentro de tu corazón Sospecho, sospecho, que no fuimos lo que todo el mundo cree Y fuimos una historia que a nadie le contaré Que fuimos, no me dejes con la duda por favor Prometo, prometo Prometo, que no voy a decir que fuiste un error Prometo, que no voy a decir que fuiste un error Que nombre, me ponemos a las noches que te di Prometo, que no voy a decir ¿Qué imagen tengo que tener de ti? Ejecutiva Alguien que de amar también tenga las ganas Ya me busco de algo bien De alguien que me tome en serio Que no se fije si no tengo un carro nuevo Ya me busco de algo bien Y creo que ya estoy convencido Que después de todo Valió la pena no perder la fe También tengo corazón Y dentro de él existe algo Llamado sentimiento De sentirme amado yo También tengo derecho Yo quiero un por siempre Y no solo un momento Siempre tengo lo mejor Y creo que merezco a alguien Que si valga la pena Que si me tomas de la mano No le de vergüenza Que a todas horas Sea yo en lo que piensa Ando en busca de algo bien Y contigo lo encontré Y no solo un becate Y no solo un solo un mundo Yo quiero un beso Y no solo un sueño No sé de mi par, pero te dio lo mismo No tenías claro para dónde ibas En tu mente ya no estaba yo Seguías conmigo pero se acabó Y no lo supe por ti Creo que fue lo que más dolió Si tenías a alguien más Para qué subí esa foto conmigo ¿Acaso no sabes que cuando leí La parte que dice siento algo por ti No sentí bonito Si solo querías jugar? Me lo hubieras dicho, ya tengo 18 Ya no soy un niño, pude haber jugado Fue tan bien contigo, falta de confianza No era necesario hacerme llorar Solo tú reíste, yo me deprimí Y eso no se vale Las cosas no se hacen así Me lo hubieras dicho, ya tengo un niño Me lo hubieras dicho, ya tengo un niño ¿Cómo lo hiciste para sacarme de tu mente? Así tendría de repente Si lo nuestro era tan fuerte ¿Cómo lo hiciste? Necesito que me digas ¿Por qué estás tan normal? Si yo no puedo continuar mi vida En eso no quedamos ¿Qué pasó con aquel juramento? Donde los dos dijimos que por siempre Vamos a pertenecer y no No cumpliste tu parte del trato Y me dejaste sin tus besos En eso no quedamos Porque nunca ibas a lastimarme Entonces, ¿por qué tienes que decirme Que de mí, que te olvidaste Y echarme en caras que jamás me amaste Y que nuestra historia Para ti no fue importante Sebastián es No elegí conocerte Fue cuestión de mala suerte Una mala decisión Por primera vez Ella tenía razón No elegí amarte tanto Pero me ganó tu encanto Pero me ganó tu encanto Fue automático este amor Que se convirtió en un grave error La persona más bonita La que más me hizo llorar La que cuando me besaba Yo olvidaba Yo olvidaba Yo olvidaba Que quería terminar Al principio todo bien Pero después llegó a Tu vida no sé qué El resto El resto lo hice yo Cuando te dije Ya estoy harto Se acabó No elegí conocerte Pero si elegí No verte Abrí los ojos tarde Pero los abrí Y me olvidé Y me olvidé De ti Me olvidé De ti DJ D.D.J. DJ D.J. Que buen regalo me ha dado la vida al conocerte Seguramente algo hice bien para merecerte Ocupaste el lugar vacío de mi lado izquierdo Las piezas rotas de mi corazón Lograste unir las gracias a tu amor Y aquí es donde yo me quiero quedar Toda mi vida vivirla contigo Ser yo el motivo de tu suspirar Y así decirte al oído Que como tú no existe nadie más Que valoro el amor que me das Porque al besarte pude entender Que en tus labios todo lo encontré Y es que tú eres para mí perfecta Como la belleza de un atardecer Hasta que sueño despierto Así pasará el tiempo Contigo siempre estaré Y es la misma tierra No que no Me da mucha tristeza ver cómo eres No es que lo exagere Nada te reprocho Nada te pregunto Solo si me quieres Yo sé Yo sé Que ahora esto se arreglaría Más que mentiría Si te digo algo Como por ejemplo Que no pasa nada Parece Es nada más cuando tú quieres Cuando tienes ganas Me duele No te importa si se muere Este corazón Que a pesar de todo Todavía te ama Están sobrando los motivos Para irme Y lo que más me da coraje Es tu postura Parece que estás Obligándome A rendirme Para al final Decir que yo Tuve la culpa Y si no cambia Desde ahorita Te lo abierto Voy a empezar A ser igual Que tú Conmigo Y no es venganza Ni de incorre Ni mucho menos Es simplemente Dar lo mismo Que recibo Hace mucho más difícil Lo que tiene arreno Parece que hacerme llorar Que alimente mejor Mi meta contigo Es ser mejor persona Reírnos de todo Hacernos mil bromas Mi meta contigo Es comprarte un anillo Para nuestra boda Mi meta contigo Es mirar adelante Y nuestro amor Sea lo más importante Mi meta contigo Es ser más que tu amigo Y en todo apoyarte Mi meta contigo Mi meta contigo Es viajar y viajar Conocer los lugares Que te gustan Y más Mi meta contigo Es huir del peligro De todo lo que Nos pueda separar Mi meta contigo Es darte una sorpresa Un febrero 14 Llevarte a Venecia Mi meta contigo Es que siempre Te sientas Como mi princesa Mi meta contigo Es que tengamos hijos Y que nuestros hijos Nos regalen miedos Mi meta contigo Es seguir siempre juntos Hasta ser los viejos Sebastián A lo mejor No te olvido A lo mejor Jamás A lo mejor Te pienso Un poco más Que más A lo mejor Te llamo por las noches A lo mejor Tú vuelves Mi llamada Te juro Que no estoy Exagerando Cuando te digo Que sin ti soy nada A lo mejor Tú tienes Más orgullo A lo mejor Yo tengo Más problemas En recordar Que una vez Me dijiste Que estar conmigo No valía la pena Pero ¿Quién Olvida El amor De su vida En un par de días En un par de noches Oh Tal vez solo tú O tal vez Ni tú Pues si me olvidas así Nunca fui El amor De tu vida ¡De tu vida! ¡Nos de la vida! Ah, no! De tu vida ¡In un par de noches! ¡Nos de la vida! Ayer me enteré que en el audio mi ex Y si me caló en verdad me dolió pues jamás la olvidé Y en serio pensé que lo estaba soñando Y no desperté, esa foto también lo estaba confirmando Y ahora que ya no la tengo pensé La lista de cosas, las peleas tontas y en lo que fallé Faltó ir a buscarla y decirle te extraño Faltó recordarle que era afortunado al tenerla a mi lado Y me faltó plantarle mil besos, decirle te quiero y palabras de amor Y me faltó ser más cariñoso y menos orgulloso Y pedirle perdón Y me faltó agradecer Porque tenía una gran mujer Ya no hay nada que hacer Ya tiene novio mía Cristiano Y me faltó Y me faltó Plantarle mil besos, decirle te quiero y palabras de amor Y me faltó Y me faltó Ser más cariñoso y menos orgulloso Y pedirle perdón Y me faltó agradecer Porque tenía una gran mujer Porque tenía una gran mujer Ya no hay nada que hacer Ya tiene novio mía Ya tiene novio mía Ya tiene novio mía Yo creo que hasta aquí la vamos a dejar Hubiera preferido decirlo en persona Y es que supe algunas cosas que no me gustaron No entraré en detalle, sabes de qué hablo Porque eres así Porque eres así No te deseo mal de corazón te digo Deseo que seas feliz aunque no sea conmigo No sabes el desorden que me has provocado Cuando al fin logré tener acomodado Todo mi interior De qué me sirvió Yo no merezco ser segundo opción de nadie De todo esto Que yo soy el responsable Por no preguntar Antes de empezar Y sé que a veces Nada sale como uno quiere No pasa nada Aquí ninguno de los dos se muere Y si al principio hubieras dicho la verdad No me hubiera enamorado Yo también sé jugar Suerte en todo Tengo que colgar Música 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 No sé cómo piensas Esa es la verdad Estás a tiempo de recapacitar Yo no soy un ángel bajado del cielo Si sigues aquí te puedo lastimar No pierdas tu tiempo y deje de mí Busca un hombre bueno que te haga feliz Porque yo jamás me lo perdonaría Yo soy el maestro Yo soy el maestro y tú eres la aprendiz Soy tan experto en el arte de amar Y también del engaño Pero contigo prefiero alejarme Que hacerte más daño Que pudiera decir Que soy el hombre más fiel de esta tierra De ilusionarte y decirte al oído Lo que tú deseas Que pudiera decir que estaría contigo Hasta en otra vida Pero tú y yo sabemos que no cambiaré Eso es una mentira Que haya su favor A tu corazón Si te alejas Y me olvidas Soy tan experto en el arte de amar Y también del engaño Pero contigo prefiero alejarme Que hacerte más daño Que pudiera decir Que soy el hombre más fiel de esta tierra De ilusionarte y decirte al oído Lo que tú deseas Que pudiera decir Que estaría contigo Hasta en otra vida Pero tú y yo sabemos Que no cambiaré Eso es una mentira Te harías un favor A tu corazón Si te alejas Y me olvidas Don't get it twisted Gracias.